... Estoy agotado. Tanto hablar se me han agotado las ideas. Yo empecé bien la pandemia, ¿sabéis? Los primeros días... ¡Oh, hoy no hay cole! ¡Hoy no hay cole! Después me dijeron los papás... ¡Tendrás que seguir las lecciones por el ordenador! ¡Guau! ¡El ordenador! ¡Sí, quiero, quiero! Todos los días me ayudaban ellos a hacer los deberes. Oye, dedicaba más horas que nunca. Bueno, me lo pasaba bien. Pero claro, yo lo que me gusta... Es, pues, aprender, claro. Pero también jugar y estar con los demás amigos. Y hacer deporte. Y decir tonterías. Y empujarme y cosas de esas a los niños, ¿no? Claro, me cansé. ¡Mamá! Otro día... Ya me levantaba tarde... ¡Eh! Me enfadaba... Solo quería ver la tele... Claro que la tele también me aburría. Y en mi casa, pues... Se enfadaban conmigo... Bueno, 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 bueno... Por suerte, se me ocurrió algo. Voy a pedirle ayuda a mi amigo, Jesús. Y le dije... Jesús, creo que esto no va bien. Solo pienso en mí... Y eso, pues, es aburrido. A partir de ese día... ¿Sabéis qué hice? Mamá, quiero tener encargos. Quiero ayudar. A partir de ese día... Intenté estar... Siempre... Contento. Y si... Algo hacía mal... Mamá, perdón, perdona. Estoy tonto. Y sé que tú estás más cansada que yo. Pues bien... Con ese sistema... La cosa cambió. Sí, a partir de ese día... La cosa cambió. Y ahora... Pues, estamos más contentos en casa. Y yo, pues... Le pido muchas cositas a Jesús. Y él me las concede, claro. Le pido más paciencia. Le pido que me enseñe a sonreír. Que... Me ayude a jugar con mis hermanitos. Que me ayude a obedecer. Y lo vamos consiguiendo. Poquito a poco. Un día más. Otro día menos. Bien. Eh... A lo mejor os sirve, ¿no? Va. Miradle a él. Y decirle, Jesús. Échame un cable. Échame una ayudita. Bueno. Es un consejo de coco. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!